Bueno, estamos de regreso. La presa de Zapotillo, en Temacapulín, en Jalisco, el acueducto que debe traer agua a León, de repente nos hacen olvidar otras cuestiones. La lucha que también se dio ahí por los pobladores, respaldados por diversas organizaciones no gubernamentales, bueno, para tener algo que decir ellos también en la decisión de construir ahí una infraestructura de esta naturaleza y retener aguas que provienen de otra cuenca para traerlas y trasvasarlas a León por la carencia de agua que se tiene aquí. Estuvo aquí el exalcalde Ricardo Sheffield, aquí hace unos días, dando su visión del tema, pero también hay otras visiones. Y hoy recibimos a los activistas que han venido acompañando al pueblo de Temacapulín en esta lucha. Están con nosotros, en primer lugar, Claudio Figueroa, de INDEC, que es, me decías... El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Desarrollo Comunitario. ¿Ustedes son de nacional, de organización? Una organización nacional con 53 años trabajando en Jalisco y en todo el país. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí. Guadalupe Espinosa es abogado, integrante del colectivo COA. Me imagino que algo tienes que ver con el amparo que tiene ahorita detenida la construcción de la cortina. Sí, 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 soy del colectivo de abogados que asesora al comité Salud de Macapulina, Cacico y Palmarejo. Este es COA, colectivo de abogados. Ajá, y ya voy para nueve años asesorándolos jurídicamente a los pobladores. Y sí, pues, llevamos los juicios contra la presa. Y finalmente, Gustavo Lozano, de Acción Colectiva. Tú, Gustavo, eres de León, ¿entiendo? Así es. Sí, lo están apoyando desde aquí, ¿verdad? Bueno, y porque consideramos que además la lucha de Temacapulín por su territorio es justa, pero consideramos también que la presa de Zapotillo afecta a los ciudadanos de León. No creemos que sea la solución del problema del agua para la ciudad. Vamos por partes. O sea, el primer tema es la presa. Sin presa no hay ninguna posibilidad de lo que León quiere o las autoridades de León y de Guanajuato quieren. O sea, el conflicto que se suscitó cuando Temacapulín y otras dos comunidades, ¿no? Acacico y Palmarejo plantean que no se construya la presa o que se haga con una cortina más chica, según recuerdo, hasta donde era, si es que era inhabitable, ¿no? La cortina está parada, entiendo que a la altitud, que sería deseable para los habitantes de la zona. Más bien factible, es deseable, es que se salven los tres pueblos y contrario a lo que dijo el diputado Sheffield, a 40 metros no se inunda Temacapulín, o sea, a 80 metros no se inunda, pero con dos diques, se tenía que tener dos diques, a 64 metros de altura se salvan los tres pueblos, a 64. O sea, la presa sería viable a 64 metros y todo el mundo estaría tranquilo. Y todos estaríamos contentos, porque a 105 metros, como la pretende hacer el gobierno, y por gobierno incluyo a Guanajuato, a Jalisco y a Conagua, se inundan los tres pueblos, la ciudad de León tiene a 105 la misma cantidad de agua que 80 metros. Pero se le da agua a Guadalajara. A 105. Y a algunos comunidades de Los Altos. A 14 municipios de Los Altos, no. Es que a 80 metros es agua para León y para Los Altos de Jalisco. A 105 es agua para León, Los Altos y la zona metropolitana de Guadalajara. Y además, contrario a lo que dijo aquí Sheffield, que yo no lo sacaba de eso, el río verde no desemboca en Chaparra, se desemboca en el río Santiago. Exacto. Pero Sheffield dijo una serie de mentiras, porque, Arnoldo, tú le dijiste que el río verde no descarga en Chapala, descarga en el río Santiago, allí en la zona norte, en la barranca de Huentitán, para ser concretos, en el norte de la ciudad de Guadalajara. Que es otra cuenca, pues, de alguna manera. Aunque es la cuenca Lerma-Santiago, no es la Lerma-Chapala. No. Bueno, un juez federal en Jalisco tiene ahorita detenida la construcción de la cortina de la presa. El argumento central del amparo, ¿cuál es? Bueno, son tres amparos. No es un solo amparo. Son tres amparos en el juzgado primero de distrito, en materia administrativa y del trabajo en la ciudad de Guadalajara. Es un juez federal que tiene tres suspensiones definitivas. No son 17 pobladores, como dice Sheffield. Son, y te lo digo con conocimiento de causa, son alrededor de 150 personas a termacapulinas que están amparadas. En un solo amparo van 84 personas. En otro hay una asociación civil, en otro son 11 personas. Pero hay, esos números que dice 17 son como los amparos, los números. Pero muchos amparos tienen bastante gente. Pero no es solo eso. ¿Está resuelto el fondo? No, todavía no. En esos no. Pero sí en una controversia constitucional que promovió el Congreso de Jalisco contra Guanajuato, contra Jalisco y contra la Conagua y que ganó, que resolvió la segunda sala, determinó que la presa se queda a 105, perdón, a 80 metros y anulifica a 105, no. Entonces queda 80. Es una sentencia firme e inatacable que yo no sé cómo lo van a cambiar. ¿Y del gobierno de Jalisco? O sea, además ahí hay un conflicto entre dos estados. Sí, y de poderes también, digamos. Bueno, y ya antes de entrar a otros temas de lo de León, que sí me interesa mucho. Claudio, perdón. Tú trabajas con las comunidades. ¿Cuál es ahí un poco? A cuidar con eso. No te vas a caer. Ya te fui más para... Sí, sí, sí. ¿Cuál es el estado de ánimo de la población en este momento? ¿Cuál es el estado de la lucha también? Pues hay un desgaste, ¿no? De ya más de 10 años de resistencia. Sí, en el que han habido momentos... En la apertura de la gente... ¿Se han movido de la ciudad? ¿Han sido desplazados? Han habido de los poblados de Palmarejo, sí. O sea, ahora prácticamente no se encuentra gente. En Acacico, sí, la gente sigue ahí, aunque han aceptado la mayoría la reubicación. No todos. Ahí también hay gente que dijo, nosotros no vamos a aceptar la reubicación. Y en Temacapulín, hay gente que aceptó reubicarse, pocas, y la mayoría está ahí y piensan quedarse por mucho tiempo. ¿Todavía no son inundados? ¿La presa está reteniendo agua ya o todavía no? No. No, porque no está terminada. No, pero está seco. ¿El río está seco? Ese es otro de los temas, ¿no? O sea, porque se habla ahí como de distribución por decretos presidenciales, como si la naturaleza respondiera a decretos presidenciales, ¿no? Hay presidentes que creen que sí. Que les va a ordenar, sí, ¿no? O sea, que el agua va a estar porque ellos dijeron tantos millones de litros para cada lado. Y no es así. O sea, se han presentado estudios de los acuíferos de toda la región de Los Altos y de 14 municipios, 13 están sobreexplotados. Y esos son datos oficiales de la CONAGUA. ¿Acuíferos subterráneos? Acuíferos subterráneos. ¿Esta es agua superficial, la del lugar de la, ¿no? Agua de lluvias, o no? Bueno, es que hay una interrelación entre el agua subterránea y la superficial. El asunto es ese, ¿no? Que los estudios no contemplan el estudio del agua subterránea, sino únicamente del agua superficial. Y esta, según académicos especialistas en agua subterránea, solo representa el 3% del agua superficial. Entonces, estarían dejando sin estudiar el otro 97%, ¿no? Entonces, lo que se ha presentado hasta el momento es que hay mucha deficiencia en los estudios. Y resulta que un mismo estudio ha tenido dos interpretaciones oficiales. Es un estudio del IMTA. ¿Pero sí han tenido acceso ustedes a los estudios todos? Sí, sí. Algunos. Algunos estudios. Otros, como el que está realizando actualmente la UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos. Ese la reservaron por un año a los resultados. Los van a presentar en abril, pero ya nos dijeron de que no vamos a poder acceder hasta dentro de un año. O sea, lo vamos a ganar, ¿no? O sea, por transparencia también, pero sí va a llevar tiempo. Pero el asunto aquí es esto, ¿no? Que hay una sobreexplotación de acuíferos. Y nosotros fuimos la semana pasada a la presa para ver ahí el caudal del río. Aguas abajo y no... son charcos. No existe así como aguas abajo. Entonces, en una reunión que tuvimos ahora con el Observatorio Ciudadano del Agua, que se hizo en Cañadas de Obregón, en el municipio de Cañadas de Obregón, a donde ya empezaron a llevar tubos, pues ahí se le pregunta... El diámetro de estos tubos tiene 2.5 metros. Y entonces una persona... El acueducto de Avengoa. El acueducto de Avengoa. Entonces una persona de la región dice, ¿de dónde van a sacar tanta agua? Si nosotros que vivimos aquí y todos, conocemos que sí, hay temporadas en que puede haber mucha agua. Entre 25 a 30 años, ¿no? Que son los ciclos de retorno que tienen. El resto del tiempo, generalmente, o sea, no hay tanta agua, ¿no? O sea, puede ser en la época de lluvias uno o dos meses que pueda tener un poco. Pero entonces, aquí el asunto que también Sheffield lo dijo, de que León tiene un compromiso por 25 años que ha contraído con Avengoa. Lo que le va a vender a Avengoa es la capacidad que tiene su acueducto para transportar. Lo hipotético, no lo real. O sea, es agua virtual. Lo que van a estar comprando durante 25 años es agua virtual. Ahí habría que preguntarle, ¿no? O sea, aquí queremos dejar esas preguntas. O sea, o existen medidores para ver cuánta agua es la que van a estar recibiendo de ese acueducto. Y se le va a pagar en base a lo que reciba. Esa es una de las primeras afectaciones graves para los pobladores de León, ¿no? Porque son quienes lo van a estar pagando. Sin embargo, las afectaciones para la región de los Altos de Jalisco, también que son una zona productora muy importante, tendrían que estar rompiendo sus bordos y... O sea, no podrían captar el agua de lluvia porque la tendrían que estar dejando escurrir para llenar esta presa. O sea, más agresiones a los pobladores de la zona. Exacto. Y además esos pequeños bordos pueden ser recargadores de mantos en un momento dado. Es que el asunto es ese, es una lógica así. Primero, a 80 metros, la gente del lugar, o sea, de toda la región, saben de que no se va a llenar. No se va a llenar en un ciclo, posiblemente en dos o tres, dependiendo, ¿no? Pero si vas a estar abasteciendo así constantemente a León, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a llenar esa presa? Entonces el problema grave aquí... La demanda de León va a ser permanente. Pues es la obra, ¿no? O sea, aquí el negocio... Déjame ir con Gustavo, Claudio. Tú dices, no es la solución. Desde el principio nunca se debió pensar en una cuestión así, en una inversión de esa magnitud. Sí. A ver, imaginemos que una persona se siente mal, va al médico, el médico le diagnostica y le dice, usted tiene un cáncer y hay que amputar. Y la persona reacciona con toda naturalidad cuestionando por qué me va a amputar. Antes de que me ampute, denme alguna medicina, hágame un tratamiento, porque la amputación es la solución más radical para un cáncer. Bueno, para el tema del agua, la solución más radical es una presa, una megapresa como la del zapotillo. Nosotros decimos, y hemos dicho hace bastante tiempo, y parece que ahora sí el destino nos alcanzó, que la presa, el zapotillo, tenía un efecto político para el tema del agua en la ciudad. Nos imaginamos que las autoridades tomadoras de decisión, el ayuntamiento, el gobierno municipal, Zapal, tienen su top ten de problemas en el escritorio. Y el agua en algún punto hace 30 años empezó a escalar del top, del 11 al 10, al 9, al punto en el que no pudieron obviar el tema y tuvieron que tomar una decisión. Y frente al problema de escasez de agua o de mala... Recuerden que ya hubo una crisis cuando se perjuraron los pozos de la muralla. Claro, bueno, a eso voy. Que pobladores de Romita se opusieron. A eso voy. Frente a la escasez que dicen que hay de agua, cosa que también dudamos en León, León se inunda muy fácilmente justamente porque no hay una buena gestión, pues decidieron plantearle como solución la presa. En nuestra opinión, la solución presa invisibiliza el problema. ¿Y la con agua por qué le habría hecho caso a las autoridades de León? Déjame decirte esto. La solución presa invisibiliza el problema y lo avienta en el tiempo 25 años o 30. Sabemos hoy que Zapal, desde que se firmó el acuerdo de coordinación para el aprovechamiento integral de aguas del río Verde, que es el banderazo de salida realmente para la presa, cuando Fox era gobernador, no ha promovido, no ha generado ninguna política sólida sobre el agua que sea integral, que sea multidisciplinaria, que integre a todos los sectores. No puede hacerlo porque la composición de Zapal, el Consejo Directivo de Zapal es el órgano rector del agua en la ciudad. No está capacitado para ello. La masa crítica que hay allí es una masa crítica no equilibrada. De 17 asientos que tiene el Consejo Directivo de Zapal, salvo tres que son representantes del ayuntamiento y habrá que ver quiénes son. También vinculados a intereses corporativos. Una representación de la CTM y una representación del TEC de Monterrey como espacio académico. Los 12 otros puestos restantes están repartidos entre la Cámara de la Industria de la Transformación, la Cámara de la Industria de la Cortiduría, la Cámara de la Industria del Calzado, la Asociación de Empresas Proveedoras de Industriales de México. En fin, 12 cámaras cuyos representantes en los asientos, si hacemos un zoom en cortito para cada uno de esos personajes, vamos a darnos cuenta de que son directores o dueños de grandes corporaciones que para sus propios procesos productivos utilizan muchísima agua o contaminan muchísima agua. En Zapal no está representado el sector doméstico. No hay una representación del sector doméstico. Los ciudadanos simples que utilizan el agua. Los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie. Y tampoco hay una representación de seguridad agrícola. De modo que de Zapal no se pueden esperar decisiones equilibradas justamente porque el Consejo no está aquí logrado. Si rastreamos las actas de asamblea del Consejo Directivo en los últimos 5 o 6 años, nos vamos a dar cuenta de que la pregunta constante en cada sesión es ¿cómo va el zapotillo? Y justamente frente a ese dilema nos enfrentamos en la Ciudad de León los ciudadanos de León. Por ejemplo, ¿rehusamos el agua? No la rehusamos. ¿Las plantas de tratamiento son eficientes? Hay tres, entiendo, dos paraguas domésticas y una paraguas provenientes de la cortiduria. ¿No sabemos si hay una investigación sobre esto, Gustavo? Sabemos que hay plantas de tratamiento. No tenemos idea porque la página de Zapal no ofrece esta información de a qué capacidad están utilizando, por ejemplo. Pero sí sabemos, sin embargo, que Zapal tiene ahí un dinero guardado para intentar darlo a Bengoa para que se desencadene el proceso cuando la obra principal, que es la prensa de Zapotillo, está detenida legalmente. Es decir, ¿en qué cabeza de qué autoridad cabe...? Acaban de decir que los 221 millones de pesos están a salvo en un fideicomiso, pero es el fideicomiso del acueducto. ¿En qué cabeza cabe pensar que le vas a dar financiamiento a una empresa que ya te quedó mal de entrada? Que está quebrada a nivel internacional. Que tiene encargo de construir la obra secundaria cuando la obra principal está detenida judicialmente. Entonces lo que decimos es que... Es que se le está ocultando información a la gente en general y que se está gestionando. Desde luego que sí, pero además apuntamos mal a las autoridades responsables. Es decir, seamos bien claros. Zapal, Santillana, Márquez, no pueden decidir sobre Zapotillo. No pueden decidir sobre Zapotillo. Santillana podría promover, por ejemplo, una reforma al reglamento de Zapal para equilibrar el consejo directivo y que entonces... Pero no para el Zapotillo, sino para hacer una mejor gestión del agua. Para la gestión local del agua. Ya tú dijiste hace rato Romita. Bueno, lo que estamos viendo es que León es una ciudad próspera en términos económicos, queuda cabe, pero esa prosperidad está basada en la demanda extrarregional de agua y de energía. Es decir, León no es capaz de crecer como está creciendo con sus propios recursos. Ya fuimos a afectar el acuífero de Romita, en la muralla. Antes en San Francisco del Rincón. Antes en San Francisco del Rincón. Ahora queremos ir por el agua de los altos. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite...? El agua, porque no se puede traer. ¿Cuál es el límite de las autoridades para seguir promoviendo un modelo de desarrollo que la ciudad no es capaz de sostener en sí misma? Ahora, especialistas también que nos consultamos nos dicen que en pocos años los pozos de León, que ya están perforados, digo, bombeando a muy alta profundidad, van a empezar a arrojar, como ocurre en el norte de Guanajuato, aguas con sales, minerales. Adrián Ortega ha estudiado también el acuífero de León. O de los alrededores. De los alrededores. Y sostiene, como sostiene con el acuífero de la Independencia. Porque el plan general del Zapotillo es, almacenamos agua superficial en una gran presa, cerramos la extracción de agua subterránea y permitimos que durante 25 años, no agua para siempre, como dice Zapal, se recarguen esos mantos acuíferos. Bueno, habría que preguntarle a Adrián y a cualquier especialista en el tema, si es posible recargar un acuífero del que se extrae hoy agua fósil. Estamos extrayendo agua de 10.000 a 20.000 años que se acumuló durante una eternidad. No es posible, no es razonable. El acuífero está muy debilitado, el acuífero hoy es insustentable y por lo tanto cabría pensar en una alternativa B al fenómeno del agua, porque por otro lado están las voces de Jalisco que están diciendo que no va. Sí, y contrario a lo que dice Sheffield, la presa no está para dos años, va para tres ya, está desde el 3 de julio de 2014. Parada. Parada, así es, y no está a los 80, todavía está a los 79 y cacho. Y la construcción parada, o sea, la constructora no está... No, no, totalmente, y además, por si eso fuera poco, existe otro amparo de un ejido agua de obispo en el municipio de San Juan de los Lados, por donde pasaría este acueducto del Zapoteo, que tiene una suspensión de plano por ser ejido. Entonces, por ahí no puede pasar el acueducto. Entonces, además de que está en quiebra y todo eso, lo que implica, tendrían que dar una vuelta y eso incrementa los costos. Ya va como en 20 mil, pasando los 20 mil millones de pesos el costo, cuando comenzó en 8 mil. Y no hay proyectos... El acueducto. El acueducto. Hay que seguir mucho entre la presa y el acueducto. El acueducto sin la presa no sirve de nada. Así es. Y no hay razón para darle dinero cuando hay incertidumbre jurídica. Hay incertidumbre jurídica y hay resoluciones de la Suprema Corte y hay oposición de la parte de las comunidades, de los productores de los altos, de la clase política de Guadalajara, de Jalisco, de una parte. Porque también sabemos que hay un cártel del agua en Jalisco, que está en alianza también acá. Bueno. ¿Qué van a seguir haciendo de acciones ustedes, las diferentes organizaciones? ¿Hay una agenda también? Nosotros, paralelo a que se está deteniendo jurídicamente, pues vamos generando en alianza con universidades como la UNAM, el ITESO, la UDG, la Universidad de Guadalajara, información técnica y científica. Porque también estamos así, como que decimos, no es un no a la presa para la distribución del agua, sino no a ese modelo de presa. Como decía Lupe hace un rato, ¿no? 64 metros, en un momento, cuando se hicieron una de las mesas de diálogo, se plantearon como alternativas. Sheffield ahí también miente cuando dice de que se estudiaron todas las alternativas. Me encantaría saber cuáles son todas. Porque sí había una propuesta de hacer un sistema de presas en cascada, más pequeñas, y que eso podía mantener también recarga de acuíferos. Y no se te asolva tan rápidamente. Entonces, aquí es buscar transformar la política del agua. Que la política del agua actualmente, por lo menos en Jalisco, no conozco la de aquí de León, es presas y plantas de tratamiento. Y las plantas de tratamiento, solo el 20% están funcionando. Y ahí tenemos el río Santiago como demuestra, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando también es cambiar la política del agua, ¿no? Y que haya participación ciudadana en la generación de datos científicos y técnicos. Porque las alternativas no están en la toma... O sea, quienes toman hoy las decisiones están desinformados, ocultan información, como en el caso de la Conagua. O sea, tienen mucha información, pero utilizan solamente la que les es de utilidad. La manejan políticamente. Exacto. Jurídicamente, ¿cuál es la agenda? Jurídicamente, estamos litigando todos los juicios. Estamos salvándose las pruebas. Las suspensiones siguen vigentes hasta que se resuelva el fondo. Esta presa dijeron que iba a traer agua en 2012, después en 2014, 2016. Y cuando vinimos la vez pasada y dijimos que ni en 2018 iban a tener agua. Y ya Sheffield y el gobernador Márquez han dicho que están desesperados. Que ni en el 2020. ¿Se puede ir a la siguiente instancia, que es la Suprema Corte? Así es. Sí, podemos llegar todavía a la Suprema Corte. ¿Está litigando el gobierno de Guanajuato o la Conagua? ¿Quién lo está haciendo? No, nos están litigando muchísimos. ¿Pero contra ustedes o contra parte? No, Sheffield dice que Aristóteles litiga a nuestro favor. No, nos están litigando en contra de nosotros. Ellos son la autoridad responsable. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos nos está litigando. Nos están litigando el gobierno de Jalisco. La Comisión Estatal del Agua, Presidencia de la República, el gobernador de Jalisco, las empresas constructoras, el Ministerio Público Federal, Municipio de Cañadas, Municipio de Mesticacán, Yagualica. Son como 20 autoridades demandadas. Y podemos eventualmente llegar a la Corte. Y esto va todavía, yo calculo unos dos años todavía, para que se estraven. Lo de la presa y el acueducto trae otra ruta, ¿no? Seguiremos platicando. Y si este texto quieres que lo publiquemos, con muchísimo gusto. Pues lo afinaremos y te lo vamos a mandar. Decir, si estoy acá en algún momento, decir que la presa de Zapotillo supondría para León el inicio de la privatización del agua. Los acuerdos que están firmados... Pero según lo que me dices, y como está conformado el Consejo de Zapal, eso ya ocurrió también. Bueno, en tanto la presa no está concluida, pensamos que hay un tema que hay que tratar y que dialogar. Creemos, por ejemplo, que el agua, en tanto bien común, el agua es de todos, así lo establece la Constitución, pues tendría que tener una gestión común, una gestión colectiva, distinta a como Zapal lo ha planteado en los últimos 10 o 15 años. En oposición a intereses privados. También hayamos un llamado a los partidos políticos. Fíjate que no hago el llamado a los diferentes poderes locales, sino a los partidos políticos para que controlen a sus... Regiladores. ...correligionarios, ¿no? No viste lo que pasa en Moreno. Alguien le tiene que llamar la atención a Ricardo Schiffel, porque no puede presentarse a hacer una gira por medios, dando información alegremente como la va dando, porque ignora la realidad o porque tiene una mala intención. Lo bueno es que ahorita se puede salir y decir esto, ¿no? Y ahora es él, pero ha habido diferentes testaferros de las corporaciones que van impulsando un proyecto que nos está afectando a los ciudadanos del León. Aquí damos voz a todo el mundo, también a Chefe, si no lo controla el PAN ya es problema del PAN, pero qué bueno que voy a Nen y ahí conocemos este punto de vista. El Schiffel cuando estuvo aquí dijo que había conseguido un punto de acuerdo por los 500 diputados, por unanimidad de la Cámara de Diputados Federal. No es cierto. Votó en contra del Partido MC, el PRD y Morena. Y él dice que por unanimidad, no es cierto. ¿Y los diputados de Jalisco del PAN votaron o del PAN? No sabes. Ellos votaron a favor, el PANAL y el Partido Verde. Y dice que el agua se genera también en Guanajuato o en Zacatecas y Aguascalientes. Pero si vemos los mapas y los estudios, hay como 100 presas antes de que entre Jalisco. Entonces casi todo el agua que pasa está pasando por Jalisco porque el 50% es Jalisco. Y veamos las presas que hay y son como 100 presas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Si les di más tiempo que a Sheffield, que un poco reclamó. Bueno, regreso en un momento dado. Vamos a esta sección de Trotamundos Político con Fabricio Loruso.